No murió en el 2014, ¿no? No tengo claro si en el 2014 o en el 2016, no te olvides. Bueno, vos me conocés, pero por ahí la gente no lo sabe. No murió en un geriátrico. ¿Cómo, Daniel? No murió en un geriátrico en el 2014. Sí, pero no me acuerdo si en el 2014 o en el 2016, porque yo no tuve... Pero está siendo irónico. No, no, en serio. No sé si en el 2014 o en el 2016, porque yo nunca más tuve trato con ella. ¿Cómo te enteraste? ¿Por los diarios? Me enteré de un programa al aire, de otro canal colega. ¿De verdad me decís? ¿De verdad? ¿Nunca fuiste a visitarla al geriátrico? Sí, sí, fui una vez, pero no a visitarla. Fui porque me dijeron que estaba muriendo y bueno, uno tampoco heredó genes, viste. ¿Hay algo que más allá del personaje de la envenenadora, vos, desde tu experiencia íntima, recuerdes con cariño? ¿Alguna vez te dijo te amo? ¿Alguna vez compartieron esa relación de madre-hijo? ¿De una plaza? ¿De un juego casero? No, vos me lo estás preguntando y me conocés ya sobre la respuesta. ¿Sabés que no? No, 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 no fue así nunca. ¿Y cuando tenías 5 o 6 años? No sé, capaz de te lo pregunté, pero siempre quedo sorprendido por... Sí, sí, sé que es una historia que... Por esa, no sé, no digo coraza, pero por esa sinceridad que vos tenés al decirme no, siempre no. Yo quiero sacarte un recuerdo... Dani, espérate, Dani, perdón, dije, estos días de Ambrosino fue una cosa... Te estuviste reuniendo con Ambrosino, se ve... Sí, 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 por Dios, Dios. No te das problema. Bueno, este, Guille, mirá, no fue una relación normal, mi madre fue otra mujer, una señora que entró a casa, yo ya te lo he contado, como Mucama, que pasó a ser como mi madre, viste. Y muchos me han dicho, bueno, pero gracias a tu madre tenés tu carrera, todo lo contrario. A mí me trajo problemas ser el hijo de Gilla Murano. Hoy mi presente es otro. Si de paso, paréntesis, puedo decírtelo donde estoy trabajando, yo soy gerente de producción de Radio El Mundo. Tengo tres programas propios al aire y bueno, y participo en el resto de la programación. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Gilla Murano? No sé. ¿Alguna vez vos pagaste por ser el hijo de? Decir, no, che, este es el hijo de Gilla Murano, mejor no lo contratemos. Y me subí a un ring varias veces, literalmente, yo fui peleador. ¿A un ring de boxeo? Sí, vale todo. Pero que para sacarte toda la... Sí, debe haber venido por ahí, debe haber venido de haber sufrido tanto bullying de chico, que dije, bueno, la ley de la calle es la fuerza física, vos lo sabés mejor que yo. Nosotros podemos debatir acá, en este medio, pero vos en la calle tenés un problema con el auto y no te sentás a decirle, a hacer un debate. Pero Martín, a ver, no es lo aconsejado, ¿no? Que no quede acá con el mensaje como que... No, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Si tenés un altercado en la calle, bajate a pelear. Yo digo que vos te subiste un ring por la bronca contenida que tenía de la historia de tu mamá. Claro, pero en un ring no te olvides que es una competencia deportiva. Sí. Lo que pasa es que descarga los nervios como los boxeadores. O que es full contact. Es un poco más brevito que el... Sí. A ver, perdoná, porque está... ¿Está Luis? ¿Está Luis Ventura? ¿Luis? Sí, acá estoy. Acá estoy, Guillermo. Bueno, acá estamos... No digo descartando, pero en el tablero de las posibilidades todavía no está consolidado ya el proyecto con Andrea del Boca adentro. Mirá, yo hablé con gente que fue la que me dio la primicia. Del otro lado nunca fue desmentido, pero gente que ha sido apalabrada ya para formar parte del elenco. Luis, ¿te puedo pedir un favor? Contame. Contame. Contale al hijo de Gilla Murano quiénes van a... ¿Cómo va a ser? Mirá, ni siquiera me preocupé en buscar la información. Hubo dos personas que me han llamado para decirme que se venía la miniserie de Gilla y que esas habían sido llamadas y convocadas por una productora a propósito de la historia y que iban a formar parte con los... Me dieron incluso los personajes que les tocaban. No voy a decir, Carmen, no quiero abrir el juego en el sentido... Pero yo después hablé con Quique Torres y Quique, amigo de Los Ángeles, me mandó una ficción que está armando con su sobrina, con Ana Chiara Biasotti, que justamente cuenta otra historia. Ya están promocionando eso, pero no me desmintió en ningún momento lo de Gilla. ¿Martín? Yo ya te digo, el único contacto que tuve con él fue una videollamada. Él está en Los Ángeles, como vos bien dijiste, Luis. Sí. Él está en Los Ángeles, yo tuve una videollamada donde él me pidió a mí que le cuente detalles. Eso es todo lo que pasa.